Hola, soy Rafael Estrada, doctor en Educación y director académico de Anahuac Online. Y hoy les quiero contar un poco más sobre nuestra participación en Maratón 2020, el evento de programación más grande de América Latina. El impacto de la inteligencia artificial es uno de los vectores de cambio que mayor influencia tienen en la evolución de nuestras sociedades y especialmente en la manera en que trabajamos y hacemos negocios. Es un tema apasionante, pero a veces confuso. De acuerdo con Gartner, por ejemplo, la mayoría de los líderes empresariales tienden a sobreestimar los efectos de la inteligencia artificial y a subestimar su complejidad de aplicación. No obstante, el impacto que tendrá la inteligencia artificial en todos los entornos es innegable, por lo que esto no es solo un tema para expertos en programación o tecnología, es un campo nuevo que transformará en alguna medida todas las profesiones. Es por eso que Anahuac Online ha decidido participar en Maratón, iniciativa de IBM, para impulsar la formación en habilidades claves en este campo. Hemos preparado para los participantes un reto interesante. El desafío consiste en predecir si nuestros alumnos se graduarán o no con éxito en el que están cursando. Este es un problema de deserción y lo construirán a partir de un conjunto de datos históricos aplicando modelos de Machine Learning. Nuestros diseñadores del reto, Eduardo Rodríguez y Cristian Alvarado, le han agregado una característica adicional para hacerlo más interesante. La base de datos, que no se encuentra en un solo archivo, sino en varios archivos separados, representa el primer reto a lograr, pues implicará armar este rompecabezas de información. La finalidad última es que los participantes construyan un modelo que ayude a la toma de decisiones para impulsar a nuestros estudiantes a culminar los programas que están cursando. Invitamos a todos a sumarse a este importante evento, donde podrán divertirse y sobre todo aprender. Recuerden que los tutoriales y videos sobre estas tecnologías y sobre todas las tecnologías que serán usadas en Maratón ya están disponibles en el portal. Muchas gracias. Gracias.